Música Con el propósito de brindar alegría y felicidad a los pequeños vecinos de la Ruta del Sol Sector 2 y de la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra, esta Navidad los integrantes de la concesionaria Ruta del Sol y de Consol hicieron entrega de regalos a los niños y niñas habitantes de su área de influencia. En esta Navidad nosotros queremos vincularnos con todos los compañeros de la empresa buscando entre nosotros la donación de los regalos que vamos a llevar a las comunidades ello porque queremos compartir una Navidad diferente con los niños, que ellos sientan que nosotros estamos ahí para ellos. Además de entregar los regalos y compartir con los niños durante la actividad también se reiteró la importancia de movilizarse de forma prudente y adecuada por la vía en esta temporada de fin de año. Me pareció muy bonita, me gustó mucho que nos hicieron reír, nos enseñaron las señales de tránsito. Muchas gracias a la Ruta del Sol y a Consol por haber venido y por mandar toda la diversión. Los padres de familia también asistieron a la actividad, compartieron con sus hijos y llevaron enseñanzas a casa. No, pues todo muy bueno y pues los niños muy contentos. Vamos allá, muchísimas gracias porque trajeron todos los regalos los niños, compartieron muchas actividades. Fortalecer los lazos con las futuras generaciones y ver cientos de sonrisas reunidas en esta Navidad compartida es la mayor satisfacción para los integrantes de Consol y de la concesionaria Ruta del Sol. ¡Gracias!